Hola chicas sean bienvenidas a un nuevo vídeo, hoy les traigo el siguiente diseño esperando que les guste si es así no olvides suscribirte, activar la campanita de notificación y dejarme un dedito arriba bueno chicas aquí estoy aplicando un acrílico amarillo que es de la marca MS Knives y estoy utilizando mi pincel Kolinsky número 10 en este diseño estaré aplicando diferentes tonos de acrílicos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí ya está finalizado nuestro diseño. Espero que les haya gustado. Que no olvides suscribirte, activar la campanita de notificación y dejarme un dedito arriba. Muchas gracias por estar aquí. Adiós.